¡Hola, amigos! Bienvenidos a mi vlog. Pues, les cuento que me uní al Club de Baile para Competencias. Kenya está ahí y me encanta bailar. Es una de mis formas favoritas de expresarme de manera creativa y física. Así que, en honor al Día Internacional de la Danza... Haremos la revancha del desafío de baile. Así es, pero lo vamos a complicar un poco más porque lo haremos improvisando los pasos. Mis hermanas Chelsea, Skipper y Stacy han puesto algunas sugerencias en un frasco y las reglas son sacar un papelito del frasco, leerlo en voz alta y lo que esté escrito hay que hacerlo. Suena muy sencillo. Muy bien, ¡a bailar! Veamos qué dice. ¿Una criatura robótica ultra extraña? Casa de ensueño, pon música. Casa de ensueño, pon música. No tengo palabras, solo necesito un minuto. Tropiésate, pero finge que no pasó nada. Buena suerte. Casa de ensueño, pon música. ¡Wow! ¡Definitivamente ganaste esta ronda! Mi tropiezo fue convincente Tú me habrías atrapado si me hubiera tropezado Por supuesto Esto es muy divertido Hagamos el próximo juntos Este te va a encantar Anima a la multitud como la mascota de la escuela ¡Esto es perfecto! Apenas tuvimos la competencia de baile En la semana del espíritu escolar Y Ken ganó la competencia de mascotas Sí, pero también me quedé atrapado En el cuarto de limpieza ¿Qué lo hizo? Alguien intentaba sabotearme El punto es, no me pueden vencer Nadie lo puede vencer, excepto yo No se vayan ¿Qué? Esto es lo más parecido a un disfraz de mascota que tengo No todos somos mascotas superestrellas como tú Hablando de eso ¿Qué es lo que siempre te repites una y otra vez? Ve a la gallina Siente a la gallina Sé la gallina ¿Lista? Sí Ok Hay que hacerlo Uno Oh, casa de ensueño música Dos Tres Tres Estilo libre ¿Qué? ¿Qué? ¡Ken! Eso fue asombroso Con esos movimientos ¡Gracias! Ken ganó La competencia de mascotas Contra la preparatoria Empire Coast Oiga, no hay nada como un poco de espíritu competitivo Para demostrar tu espíritu escolar Espero que les haya gustado el video Diviértanse en el canal Y suscríbanse ¿Entonces ya se acabó? Sí, se acabó ¡Te hace! Sí ¡Te hace! ¡Te hace! ¡Te hace! Gracias.